Seguimos, continuamos aquí en Onda Occidental y ya está a punto de resolverse esta prueba, está a puntito ya de dilucidarse, quién es el vencedor de esa marcha clásica, 225 kilómetros, a punto de llegar a las 3 de la tarde y ya estaban, ya habían culminado la última de las ascensiones y ya están en el descenso de Carmona, ya lo han culminado, la cabeza de carrera que corresponde a dos corredores, corresponde al madrileño de Majadahonda, Carlos Irazola, que ha estado en cabeza desde el inicio y desde atrás. En las últimas conexiones os íbamos informando de que iba mejorando la cosa, de que se iba acercando ahí, paso a paso, Diego Noriega, ese trabajo que ha realizado el Comillano con el que hablábamos ayer en Onda Occidental, pues que lo afrontaba este soplado con ilusión, el ciclista de categoría élite del escribano Sports Team madrileño, pues Diego Noriega va cabeza de carrera junto a Carlos Irazola, así que prontito vamos a tenerle aquí en línea de meta, vamos a ver si entre los dos se ha habido entendimiento, eso está claro, ninguno de los dos ha conseguido distanciar al otro y estamos a la espera de daros ya la información lo antes posible de cómo se culmina esta prueba de los 10.000 del soplado. Os recordamos que la victoria en la modalidad que llamamos corta, que son 124 kilómetros, la marcha cicloturista, la victoria ha correspondido a Daylos Díaz, segundo David Gutiérrez, el de Hinojero y tercero el de Abaño, residente en Cabezón de la Sal, Raúl García Peña, otro de los habituales, Daylos Díaz, el tinerfeño, ex ciclista profesional, el único ciclista profesional canario afincado en Cabezón de la Sal y que tenía esa invitación por parte de la organización con tantísimos ex ciclistas, muchos de ellos han pasado por aquí por estos micrófonos a lo largo de este fin de semana. Ayer hablábamos con históricos de tantísimo nivel como Melchor Mauri, como Peyo Ruiz Cabestani, como Juanjo Cobo, el de Cabezón de la Sal, como Julián Gorospe y hoy por aquí hemos tenido a Ángel José Sarrapio, a Iñaki Gastón, histórico también, como no, Enrique Aja y Daylos Díaz, que como decimos a la postre ha sido el vencedor de la marcha corta y ahora estamos ahí esperando si Carlos Irazola, el madrileño de Majada Onda o Diego Noriega, el comillano, es decir, de aquí, de la tierruca, pues consiguen llevarse al gato al agua y nunca mejor dicho al agua porque está cayendo la mundial aquí en Cabezón de la Sal y aquí Onda Occidental os está contando todos los detalles para que no os lo perdáis desde las 8 de la mañana en directo, con esas emisiones en directo a través de las redes sociales contándoos absolutamente todo, todos los detalles de esta prueba que pone fin, que pone fin, que es el epílogo de los 10.000 del soplao 2017, recordamos hace no tanto, 8.500 los participantes que había hace apenas dos semanas aquí en esta fiesta del deporte, que es los 10.000 del soplao, BTT, marcha a pie, maratón combinada, ruta adaptada y tantas y tantas modalidades, el soplao man, la natación y ahora pues esa información, esa actualidad de la carrera que os la damos desde aquí de lo que es la marcha cicloturista. Y ya llega nuestro compañero Mariano Escandón con la unidad móvil, así que aquí tenemos la información, ahí estamos viendo, estamos viendo imágenes del descenso, de uno de los descensos que han afrontado los participantes y prontito vamos a tener las imágenes ya de línea de meta, lo vais a tener aquí en Onda Occidental, Carlos Irazola o Diego Noriega, vamos a ver quién de los dos se lleva el gato al agua, quién de los dos consigue hacerse con la victoria y os lo queremos contar aquí en vivo, en directo, en Onda Occidental, como hemos hecho a lo largo de toda la jornada de hoy, como hicimos ayer también presentes, dando protagonismo, dando importancia a este bonito encuentro de exciclistas, ya está, bonita cita para el deporte de la comarca, con más de 1.700 participantes, ha habido muchos retirados por esas condiciones meteorológicas, aunque lo que nos decían es que parece ser que aquí en Cabezón de la Sal, ahora mismo es la peor de las situaciones, la peor de las condiciones atmosféricas, las peores están aquí en Cabezón de la Sal y por eso está cayendo, como decimos, la Mundial, pero eso no ha sido obstáculo para que los participantes quieran llegar y va a intentar rebajar las 7 horas, o Diego Noriega o Carlos Irazola, vamos a ver quién de los dos se proclama vencedor de los 10.000 del Soplao 2017. Estamos aquí mirando, estamos aquí pendientes, a ver quién es el que entra, está nuestro compañero, nuestro director, Marcelo Puente. Cada vez, cada vez llueve más, Oscar, esto. Bueno, pues desde aquí, desde esta carpa de onda occidental, desde este set en el que os estamos contando todo, os queremos ofrecer las imágenes y ofrecer la información. Vamos a ver. Estamos a punto de llegar aquí los dos primeros, que ya conocen nuestros oyentes de sobra, quienes son los que marchan ahí como cabeza de carrera. Carlos Irazola, Diego Noriega, Carlos Irazola, prácticamente durante toda la prueba en cabeza en ese grupo de cuatro y el corredor comillano Diego Noriega, que desde atrás ha ido remontando, aprovechando ese conocimiento del terreno, porque es donde entrena el corredor de la categoría élite, el corredor de comillas. Y ahí están entrando, entrando el duelo. Atención línea de meta, atención línea de meta, que vienen, ahí está el duelo entre ambos. Vamos a ver quién es el que se lleva el gato al agua, Carlos Irazola o Diego Noriega. Uno de los dos va a alzar los brazos, o no sé si serán los dos. Pues ahí están entrando, entrando junto. Pues hay acuerdo, hay acuerdo entre ambos. Y no, 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 no llegan. No eran, eran de la marcha y ahí sí que entran juntos. Diego Noriega y Carlos Irazola. Ahí están los dos, cruzando la línea de meta. Diego Noriega. Diego Noriega, vencedor de los 10.000 del soplado. El vencedor, el primero en cruzar la línea de meta, el comillano. No disputaron, Oscar, no disputaron ni siquiera el sprint. Diego Noriega echó su mano derecha hacia atrás para darle la mano al compañero de espuga para entrar los dos de la mano. Ni siquiera hizo intención y entró Diego Noriega. Carlos Irazola. Diego Noriega, entonces, vencedor. Y Carlos Irazola, segundo clasificado aquí, en los 10.000 del soplado, en esta modalidad de marcha, de la marcha clásica, de la distancia de 225 kilómetros, en menos de siete horas. Pues Diego Noriega, vencedor, junto al segundo clasificado. Carlos Irazola, vamos a ver si podemos hablar con ellos, aunque me imagino que con la caladura que tienen, pues querrán ponerse a cubierto. Intentará nuestro compañero Mariano acercarle aquí al set de comentaristas ya para despedir lo que hemos venido realizando desde las siete de la mañana y en la jornada de ayer, con todas las entrevistas que habéis podido ver, colgadas también en el Facebook de Onda Occidental Cantabria, pero nos gustaría cerrar con el vencedor de la prueba larga y vamos a intentar que se acerque por aquí al micrófono de Onda Occidental para poder hablar con él. Y Chuchi Maestegui, ¿qué pasa por aquí? Vamos a ver si podemos hablar un segundo con él. ¿Viene con la bandera con él? Vamos a ver si podemos hablar un segundito con él para hacer ese balance de lo que ha sido los 10.000 del soplado. Pasa aquí delante, no pasa absolutamente nada. Y aquí tenemos a Chuchi Maestegui, aquí estamos en directo, en Onda Occidental y en Vegavision. Chuchi, hoy sí que ha sido un infierno cántabro. Esto está mal, sí. Esto está complicado hoy, sí. A ver, tenemos todavía gente llegando a piedras luengas arriba. O sea que bueno, pero a ver, hay que pasarlo, esto es el infierno cántabro. ¿Estáis preocupados por alguna incidencia o de momento está siendo la gente precavida y se está desarrollando con la normalidad y con las incidencias habituales? No, de momento todo muy bien. Yo creo que todo va perfecto. Lo único pues el agua y la niebla que nos va a poner el punto de todos los años. Pero bueno, este año menos mal que no tenemos palombera. Bueno, pues esa es la tranquilidad que tenéis, pero va a haber un rato, un rato importante todavía de esperar aquí a participantes que les va a costar. ¿Habéis pensado, os habéis planteado si cortar la carrera en algún momento o sí que vais a permitir que todos lleguen? No, cortar la carrera no porque no hay alternativas. Ya una vez que pasas Puente Arance y tiras para arriba ya no hay vuelta atrás. Entonces ahora, pues bueno, cogeremos purgonetas, vehículos, intentaremos ir por detrás y ayudar al que no esté en condiciones de llegar y traerle para acá. ¿Va a haber una cifra importante de retirados? Pues la verdad no sé ni los que han salido. Están todavía por ahí en el coche dando vueltas, pero bueno, oye, yo creo que retirados muchos, muchos creo que no hay. Ya veremos a ver de los que quedan por ahí los que tenemos que retirar. Bueno, todavía queda un poquito, pero momento de hacer balance. Satisfechos habéis quedado. Ese encuentro de ex ciclistas, uno de ellos además de ahí los días, ha fincado en cabezón de la sal el Canario, pero feliz de hacerse con la victoria. Sí, la verdad es que, oye, esa iniciativa, como hemos hablado otras veces, empezó el año pasado, yo creo que este año se ha consolidado, tiene que ir a más, contentos con esa parte del soplado y el día de hoy, oye, la participación bien, hemos tenido una primera parte perfecta, yo creo que ahora nos toca rematar y contentos del soplado, sí. Aquí tenemos con la bandera, con todo, así que te dejamos que vayas ahí a seguir organizando un poquito todo y que salga todo muy bien. Muchas gracias, Chuchi, por las facilidades que nos han dado. Nada, gracias a vosotros. Pues un placer, continuamos aquí, vamos a ver si podemos tener a los protagonistas lo antes posible, Chuchi Maestegui, que tiene que ir a, bueno, pues a seguir coordinando un poquito lo que es el soplado. Queríamos traeros a... ...y continuar con esa labor. Queríamos traer a Diego, pero están, bueno, tiritando, están tiritando, nuestra intención era traer a Diego Noriega hasta aquí, pero han ido a cambiarse de ropa, a darse una ducha caliente, cambiarse de ropa y, por lo tanto, no podemos tener ahora mismo aquí a Diego Noriega, el vencedor en esta larga de los 10.000. Esperamos, esperaremos para saber ya quién es el tercer clasificado y culminar ese podio o cortamos ya? Bueno, esperaremos y si Diego Noriega... ...y si no hay mucho retraso. Bueno, ahí había la... ...la diferencia era de tres minutos, dice ahí en el harto, pues vamos a ver. Pues estará a punto de llegar a esa tercera unidad aproximadamente en unos minutos estará aquí en línea de meta. Pues vamos a esperar, vamos a esperar aquí para poder daros esa información ya para poner el broche a los 10.000 del soplado 2017, este despliegue, bueno, el broche le ponemos en lo que es la información en directo, pero por supuesto, el lunes en pitido inicial habrá más información y esas imágenes maravillosas que han recabado nuestros compañeros ahí sin dificultades o con muchas dificultades, pero sin que nada se anteponga a su labor, pues os vamos a dar toda esa información. Así que vamos a ver, vamos a ver si conseguimos tener ya en meta al tercer y último, al tercer clasificado y último componente integrante del podio, recordemos, en categoría de 124 kilómetros Daylo Díaz, David Gutiérrez y, cómo no, el tercer clasificado Raúl García Peña y ahora Carlos Irazola segundo y Diego Noriega primero, aunque, pues me parecía pactado y parecía que era cosa de los dos, es decir, que puede haber hasta dos ganadores, ¿no? Dos ganadores aquí. Bueno, pues sí, la verdad es que como ya os contábamos no ha habido, no ha habido disputa en ningún momento, entraban además, se doy la casualidad que entraban dos o tres unidades por delante de la prueba corta que dificultaron quizá un poquito más la llegada de los dos que venían encabezando esa prueba larga, pero no ha habido disputa. Diego Noriega, más conocedor seguramente del terreno, entró primero ahí en la curva y no hubo por parte de su rival ningún tipo de intento de sobrepasarle. Diego Noriega echó la mano derecha hacia atrás para alargársela a su compañero de fuga y entrar juntos y ni siquiera hizo por alcanzarle, conforme con lo que había conseguido, ahí los estamos viendo en las imágenes, ese rodar de estos dos hombres que se presentaron aquí, ahí por el pueblo de Linares, esa es la imagen que están viendo en el Facebook y se presentaron aquí en línea de meta consiguiendo la victoria Diego Noriega, pero que podía haber sido el otro, Carlos, podía haber sido el vencedor. Bueno, pues ahí estaremos, ya será la organización la que nos indique en qué se resuelve, pero aquí disfrutando del desarrollo de los 10.000 del soplado, sigue cayendo lluvia, sigue cayendo mucho agua y vamos a ver si tenemos prontito aquí al tercer clasificado para empezar, bueno, pues para despedir este programa especial, esta programación especial de Onda Occidental para que no os perdáis ni un solo detalle ya de lo que es los 10.000 del soplado 2017, ya buscando el último podio de la modalidad de la marcha clásica de 225 kilómetros con esas dificultades y con esa última dificultad de la collada de Carmona. No tiene que tardar demasiado, tiene que estar a puntito de llegar aquí el trabajo que han realizado nuestros compañeros y aquí tenemos a Mariano Escandón, aquí le tenemos que ha estado dándonos información, una de nuestras unidades móviles era la suya. Mariano, bueno, ¿cómo ha sido la prueba? Aquí hace un buen rato ya que ha empezado a llover con mucha fuerza, allí también las condiciones para los ciclistas durante el recorrido, esta parte final, se ha hecho complicada, ¿no? Sí, la verdad que sí, Oscar, como tú dices, desde que llegamos al balenario de la Armida a raíz de ahí ha empezado a caer agua, la verdad que... Ahí lo están viendo, queríamos decir, esas condiciones. Diego Noriega, esa es la subida justo en el alto del collado de Carmona y ahí es donde menos llovía. Desde 1871, Café Dromedario, el café de Cantabria. Calidad, servicio, innovación. Cuatro medallas de oro internacional Coffee Tasting. Café Dromedario, en la recta de Eras. Teléfono 900 350 550 ¿Eres de deporte en la playa o eres de deporte en la montaña? Si eres de deporte en la playa, sumérgete en el océano, pedalea, haz una carrera, salta, haz surf y disfruta del mar y del sol al máximo con un bikini combinable Shifo si eres socio solo por 4,99 euros cada pieza. Forum Sport. Foro Autovecan pone a su servicio en sus instalaciones de 3.000 metros cuadrados en Santander y Torlávega, zonas de recreo para clientes con cafetería y wifi en Santander, parking exclusivo clientes en calle Castilla. Amplia exposición de vehículo, nuevo o seminuevo video dirección, 1.500 metros cuadrados de taller con las últimas tecnologías y un amplio equipo de profesionales. Somos los únicos distribuidores Forza en Cantabria. Descubre tu Ford. Autovecan en Torlávega, Cartes y en Santander en calle Castilla, número 62. Si tu jardín te desafía, acepta el reto con las máquinas de batería STIL, silenciosas, ligeras, potentes y sin cables. Es el momento STIL. ¡Disfrútalo! Hay más de 1.000 tiendas especialistas en tu jardín. Encuentra la tuya en STIL.es. ¿Eres de deporte en la playa o eres de deporte en la montaña? Si eres de deporte en la montaña, descubre nuevos paisajes. Acampa, explora, refrescate y disfruta de la naturaleza al máximo con la zapatilla Amphibia Columbia si eres socio solo por 64,99 euros. Forum Sport. Presentamos el nuevo Ford Kuga. Libera tu lado, Kuga. Ford Auto Becán en Torlavega, Cártes y Santander en calle Castilla número 62. Grupo Parte. Autopalas Concesionario Oficial Opel en Santander y Torlavega. Elige tu nuevo Opel y haz la prueba de conducción. Oferta personalizada. Opel OnStar Asistente Personal de Conectividad y Servicio. Contacta con nosotros o ven a conocer. Autopalas Concesionario Oficial Opel en Santander y Torlavega. Por su control integral desde que nace. Por su alimentación y cuidada crianza. Por su certificación hasta el punto de venta. Solo cuando una carne tiene la máxima calidad Cantabria le pone su nombre. Carne de Cantabria una marca que garantiza su calidad natural. Descantar. Concesionario Oficial San Juan. Descantar.